Bueno, estamos en la primera marcha y concentración. El Marisheva, después del nuevo presupuesto, con la intención de volver a lo que fue hace dos años, la protesta generalizada, haciéndolo todo el sábado en una ciudad distinta, que también pase más de la instigación, de caso también una repercusión en la vida política, no solamente que quede en la protesta, en la catarsis de la calle, y no se vea de eso ningún resultado que fue así. Así que hoy empezamos acá en Marisheva, después de la semana pasada, una marcha relativamente exitosa en Tel Aviv y en Haifa, hoy es acá y en Jerusalén, y así relativamente se van a empezar por diferentes ciudades, y los que todavía no llegaron, y que nos hacen like en la página, levanten, como se dice acá, sumen a mil veces, abandonen los patios y llegan a donde todos deberíamos estar.